¡Hola, Yohei! ¿Cómo están? ¡Borachón! ¡Borachón! Pues estamos en Camboya, ya llevamos aquí 3, 4 días y vamos a hablarles un poquito de nuestra experiencia, nuestras opiniones ¡Sí! Ok, Yohei, ¿cuál es tu opinión de Camboya hasta ahora? 3 días, ¿qué opinas de Camboya? ¿Qué te ha pasado bueno y malo aquí? Gente es amable Gente es amable Como cuando estoy viendo cosas, no viene con un grosero, ¿no? No viene como, compra, compra, ven aquí, ven, ven, no Tranquilo Tranquilo ¿Qué más te gusta de Camboya hasta ahora? Hasta ahora es como... Puedo usar americano, dólares A dólares, sí, aquí la moneda es dólar americano Fácil Fácil ¿Aquí no te ha gustado? ¿Hay algo que no te haya gustado? Sí, yo también no veo Como si lejos de la ciudad, huele muy feo Ah, huele muy feo Pero sí, aquí es el turístico Ajá Muy bien, muy bonito Es muy bonito y muy barato, ¿no? Muy bonito y muy barato ¿Qué? Muy bonito y muy barato Hola, soy Vero Pues mis impresiones de Camboya hasta ahora, la parte bonita que yo siento en estos 4 días Es que la gente es muy amable, la comida está muy rica, o sea, es comestible, me refiero a otros países en los que la comida es un problema, porque es como que es un gigante o algo, ¿no? Ok, pero aquí la comida está súper riquísima y es muy barato, es muy barato, ok, los puntos negativos hasta ahora de Camboya es no hay papel de baño, no hay papel de baño en los baños y aparte creo que ellos usan agua para limpiarse después de ir al baño, así que la taza siempre está mojada, siempre está mojada o está lleno de agua, esto es algo que no entiendo y es un poquito molesto cuando estás acostumbrado. Pero pues al mismo estilo, no ir al baño, tu papelito y listo, y pues yo creo que hasta ahí, la otra cosa mala es que hace mucho calor, bueno para mí no me gusta mucho el calor, hace bastante calor, fuera de ahí todo está súper padrísimo, es un lugar muy bonito y muy tranquilo, te lo recomiendo bastante. Si te gusta por favor suscribes en nuestro canal, te amo mucho todos, adiós amigos. Adiós. Adiós.